En estos últimos tiempos la inseguridad ha ido en incremento en diferentes municipios del estado de Guanajuato y es importante recordar que en años anteriores el estado destacaba por la tranquilidad que se vivía en los municipios hasta hace cuatro años cuando en el estado se observó un incremento superior al 80% en inseguridad así lo declaró el INEGI Por ello acudimos al municipio de Salamanca para preguntarle a los habitantes de la entidad cómo se vive en estos momentos la inseguridad Por ahí mucha delincuencia, mucho muerto Pues es mucha la inseguridad que hay, hay muchos asaltos, mucho temor de la gente o sea no hay seguridad en Salamanca, no hay seguridad, no Está solo, da miedo porque no hay gente en las calles Es pésima, día a día pues es estar alertas tanto en casa como cuando uno sale a la calle Falta más seguridad aquí en Salamanca y para los niños que pues van creciendo y crecer con un ambiente seguro Y está bastante delicado el tema, hay mucha inseguridad, no tanto de robo ni nada de eso sino más bien como mucho asesinato, mucha muerte En Salamanca el tema de seguridad pues está, pues yo creo que un poco crítico por todo lo que, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando ya que pues hay mucha inseguridad Sí, manifiesto yo que vivimos mucha inseguridad, ¿por qué?, porque aparte de tanta delincuencia que estamos viviendo en este mundo Hay mucha inseguridad, hay mucha inseguridad en todos lados, porque el ser humano nos hemos desvalorizado, no sé, la organización, lo que O vas y agarras tu bolsa o nada más traes lo necesario, yo no cargo efectivo, sí, sí da mucho miedo la verdad Diario hay asesinatos, diario hay balaceras, diario hay robos Robos, robos, o sea Nunca te hacen, cuando te amenazan, ¿verdad?, ¿y qué hacen? nadie te ayuda Pues sale una temerosa, ¿no? Porque ahora los domingos ya están acostumbrando que como a las ocho, ocho y media se reúnen varios chicos Como pudieron observar, es evidente que andar por las calles del centro de Salamanca Después de las seis de la tarde parece ser poco confiable Así lo manifiestan los mismos habitantes, quienes viven atemorizados a consecuencia de los actos delictivos que se han vivido en estos últimos tiempos Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Mariana Zarate